¡Bombón! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué vamos a hacer? Ya nadie me recuerda. Yo sí te recuerdo. Alguien viene. ¡Escóndete! Si no vas a ver que tú estás acá. Listo. A ver, voy a ver quién viene. Ay, se oyen pasos muy, muy grandes. ¡Ay, mi cara! ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Saber es incómodo tener que hacer que se te caiga la cara. Es raro. ¡Tú! ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Ayudando a Bonnie. ¡A vencerte, niño malo! Ah, como que todavía recuerdas a Bonnie. ¿Sí? ¿Por? Listo. ¡Bombón! ¿Estás bien? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¡Un secuestrador! ¡Corran! Ay, no. Ya no hay nadie que me recuerde. Bueno, tal vez alguien vivo que me recuerde, no. Hay perros cerca de aquí. De fondo se escuchan los perros. Se me hace que Wolf está haciendo sus rituales, esos extraños. Tengo que apurarme antes de irme. ¿Qué puedo hacer? Ningún vivo me recuerda. ¡Eso! Ningún vivo me recuerda. Pero tal vez los muertos sí. Según esto, Freddy ya murió. ¿Si lo podría revivir? ¿Cómo se reviven a las personas? ¡Siendo zombies! Bueno, no. Eso sería una idea un poco rara. ¿Ah? ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Ayuda! ¡Está temblando! ¿Quién eres tú? ¡Soy Freddy! ¡Freddy! ¡Ah! Tanto te estaba esperando. ¿No has visto a Funtay Foxy? ¿O a Foxy? No, lamentablemente no. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? No lo sé. Me enteré que yo soy un fantasma. ¿Y tú también? ¿Soy un fantasma? Sí, sí lo eres. Y hay un tipo. ¿Qué tipo? ¡Es otro malo! Pero si nosotros vencimos a todos los malos. Pues fíjate que nuestra escuela fue olvidada. Un lugar abandonado. Y ahí se quedó Springtrap. Y luego lo volvieron a construir. Fueron unos niños, vencieron a Springtrap. Y ahora querían mi ayuda. Yo les pedí ayuda a ellos para poder revivirte. ¡Oh, genial! ¿Y dónde están esos niños? Los quiero conocer. Pues me olvidaron. ¿Cómo que te olvidaron? Nada más así. Me olvidaron. Ya no se acuerdan de quién soy. ¿Por qué? ¿Quién hizo eso? Te prometo que lo voy a matar. Wolf. ¿Quién es ese? ¿El lobo? Nunca hay lobos en nuestra serie. Así que olvídate de eso. Vas a estar loco. ¡No, en serio! Tiene poderes para borrar la memoria. ¿Y te la va a borrar a ti? Oh. No creo. Yo soy Freddy. A mí nada me derrota. ¿Te acuerdas cuando eras malo? ¿Sí? Ok. ¿Tú tienes la mente de un malo? Sí. Puedo pensar como los malos. Si tú fueras malo, tuvieras poderes para borrar la memoria, ¿qué estarías haciendo? Mmm. Un plan malévolo para poder deshacerme de mi peor enemigo, o sea, el bueno. Entonces Wolf está planeando deshacerse de mí. Tengo que... ¡Ahí viene el microbus! ¡Ahí vienen mis amigos! ¡Ayúdame a bajarlos! Ok, hay que esperarlos. Tika Haya, vos dais! Lyn, por favor. Tika Haya. Tika Haya. Nos vemos en el próximo anod 나왔am. Tika Haya. Tika Haya. Tika Haya. Tika Haya. Tika Haya trẻ.